Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Si hay algo que todo el mundo busca, pero muy especialmente los jóvenes, es tener alegría, alegría en plenitud. Pues bien, en estos días miles de jóvenes han peregrinado más de 27 kilómetros al santuario de Teresita de los Andes en Auco con ese lema, yo soy tu alegría infinita. Porque han descubierto que realmente en la medida que van entrando a una relación más honda y profunda con el Señor en la cercanía de ella tienen una alegría plena e infinita. ¿Y por qué? Porque el caminar de una peregrinación primero es una esperanza muy grande de que al final, o cuando culmina la peregrinación, hay un encuentro afectivo, hondo y profundo con Dios y también con Teresita, que los llega a poder colmar esos anhelos profundos de alegría que está en su corazón. Miles de jóvenes lo vivieron. Yo te invito a que tú también te regales esa posibilidad al ir especialmente a este santuario y en esa cercanía, en ese silencio, en esa paz interior, poder descubrir la alegría que es la plenitud de aquellos anhelos más profundos que están en tu corazón. Que Teresita te acompañe y Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.